¡Suscríbete al canal! Entonces va a ser una bondiola de cerdo adobada con un trigoto. Trigoto, trigoto, ¿a qué te suena? A trigo con otto. Claro. ¡Qué delicia, qué maravilla, señor! Maestro Bocchio, ¿estamos listos? Listos. Participantes, ¿estamos listos? ¡Listos! En sus marcas, listos... ¡A trigotear! Muy bien, participantes. Nos vamos a tomar dos minutitos para ver los insumos que tenemos en la mesa y entender hacia dónde estamos yendo. Lo primero que vamos a hacer es hacer el adobo de la bondiola. Tenemos en sus estaciones bondiolas. Cada una de sus islas tiene que servir tres platos para el adobo. Lo primero que vamos a hacer es... Cogemos la bolsita de la bondiola, que es el cuello del cerdo. La abrimos con cuidado. Desechamos esto. Retiramos la bondiola. Y de acá podemos sacar unos seis cortes, más o menos. Pondremos la carne en la tabla y cortaremos en unos seis pedazos o cuatro pedazos, dependiendo de ustedes. ¿Se le quita la grasa? No, se deja. Este, chicos, que sean uniformes, que sean parejos los cortes. Muy bien, tenemos cuatro cortes, los separamos. Cuatro o seis. Depende de ustedes, cuatro o seis, la cosa es que sea contundente. Seis, 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 chicos, seis ya. Sacamos cuatro acá. No, seis, 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 es que han cortado al revés. Seis, 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 escúchame. Muy bien, participantes, ahora la segunda parte importante. Vamos a hacer una marinada para este adobo. En un bowl limpio pondremos un par de cucharadas de ají panca. Sal. Aguanta, aguanta. Sal, le pido así un buen chorro. Pasta de ajo. Sí, le pido. Una cucharada completa de pasta de ajo. Un golpecito de aceite de achiote. Una nadita. ¿Cuánto? Un chiquito. Un chorrito. Ya como está corriendo, pero... No puedo apuntar nada, amigo. Comino. Un poco de pimienta negra. Abundante chicha de jora. Va a ser parte del mojamiento de cocción de este adobo. ¡Muevan la chicha jora! ¡Muevan la chicha jora! ¡Muevanla! Probamos y luego vamos a agregar un último ingrediente, que es la big cola. Yo le pongo esto. Tú andas a probarles a ellos. Chicos, la big cola se caracteriza por su sabor y textura deliciosa, que les ayudará a que el dulzor quede perfecto en esta receta. Yo le echaría la mitad de la botella. La mitad. ¡Listo! Ah, mire ese truquito, no me lo sabía, ahora lo podemos hacer en casa. De todas maneras, ¿sí? La próxima vez que cocinemos, le ponemos su big cola. De todas maneras. ¡Aquí está la botella! Ya, ahí nomás. Una hojita de laurel también ahí adentro. Ya, la mitad de la botella. La carne que hemos cortado, la pondremos en la marinada. No se salpimenta, ¿no? No. Para el aderezo de risotto necesitamos una cebolla blanca cortada en brunoise. ¿Pero qué tipo de corte? Brunoise. Bacán. Cortes en cuadraditos finos. Cuadraditos finos. Para aderezar. ¿Bruqué? Brunoise. ¿Bruqué? Brunascenso. ¿Qué significa brunoise? Brunoise. Bueno, ahí aprenderemos. Brunoise. No, ni idea. Nunca he escuchado. Toma. ¿Lo haces tú? Sí. La cebolla finita, eso está muy bien, pero no se corta así. Escúchame. Pones tu mano así. Eso es lo que le digo, se está cortando. Claro, te vas a volar en cualquier momento, te vuelas una uña. Gabriel, ya como picó tres cebollas. ¿Qué pasó, Gabriel? Nada, nada, no pasó nada. No pasó nada. Ahora vamos a prender esta cacerola. Prendemos el fuego de esta cacerola, fuego medio, medio bajo. ¿Cuál? Levántala, no se ve, por favor. Esta. Ya. Fuego medio, medio bajo y agregamos aceite de oliva. En ese aceite de oliva vamos a sudar la brunoise de cebolla blanca. Denise, ¿cómo vas con la cebolla? Muy bien, ya casi terminando. ¿Cómo que terminando? Si recién vas media cebolla y ya ha picado como tres cebollas. Ya está tera, ¿qué pasa? ¿Cuál es la meta de aquí de picado de cebolla? Ya estamos, ya. Ya está. Vamos, vamos, vamos. Esa es la forma técnica de hacerlo. Yo he visto todo el canal de Yaacomo Bocchio. Yo también, yo también. Él no lo sabe aún, pero soy su alumno. Ah, ya vamos. Venga bien, pero está muy rápido. Parece que le han puesto así y velocidad por dos. Así esa de WhatsApp que habla rapidísimo. Yaacomo ya puede bajarle un cambio, hermano. Prendemos la olla presión y le echamos aceite vegetal. Una película de aceite vegetal para dorar ese chanchito que está en la marinada. ¿Cuánto aceite en la olla de presión? Celín, ven. Quitamos el exceso de marinada y empezamos a sellar. Carolina, ¿qué estás haciendo? Ah, ya, muy bien, muy bien. Empecé que ibas a ensaliar la cocina del granche famoso. Podría hacerlo. ¿Por qué? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por compartir con nosotros tus pensamientos piromaníascos. Una vez que la cebolla empiece a sudar, vamos a agregar un poco, una buena cucharada de pasta de ajo. ¿Dónde el ajo? A la cebolla. Un aderezo, Damián. Voy, voy, voy. Oído. Muy bien. Oye, ¿con quién se ha chorado ya? Como, escuché que metí una ladrada y dije, uy, aguanta. Sí, pero con nosotros no fue. No, porque a mí no me miraba. Yo creo que ha sido con Gabriela. Mucha pregunta. No, 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 sí, por eso. Ya, una vez que está cocida la cebolla y el ajo en el aceite de oliva, agregamos una cucharada de ají panca. Primero el ajo. ¿Cuánto? ¿Una cucharada? Una cucharada. Ya, suficiente. Que se cocine, que se cocine y después una cucharada de ají panca. Bueno, bien, porque si el ajo se pega. Unas dos cucharadas de pasta de ají amarillo. ¿De mirasol? Amarillo. Ah. ¿Está chiquitita? No tanto. Sí, está en la... Sí, está bien, ya, perfecto. Echa, echa el toque, por favor. Necesitamos cebolla ya. Pero la cáscara no, la cáscara no. Acá hay más cebolla, acá hay más cebolla. Ya, dame más. Ahí. No puedo, escúchame, no puedo, porque es demasiado. O sea, estoy... No puedo, yo no puedo estar... Viendo la sazón de los tres sesiones y escucharlo. Y correr, porque me dicen, Selin, ayuda aquí, Selin, ayuda aquí. O sea, ¿cómo hago? No me puedo dividir en tanto. No me puedo partir en tres y escuchar el ajo. No lo escucho, no puedo. Está dorando todavía. Todavía no puedo echar el ajo. Mi cebolla tiene que estar bien dorada y la acabo de poner. O sea, qué paciencia. Sí, está bien. Espero que bajas un poco el fuego. Sí, 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 el fuego. El fuego hay que bajarlo. Bájame un poco. Ahora, pues, tirámosla. Sacamos el cerdo de la olla a presión. Y ahí vamos a marchar un aderezo. ¿Ya están rápidos? Selin, por favor, Selin. Selin, te lo voy. No, ven de una vez. Vamos a mojar ambas cosas. Con fondo de verduras, mojaremos el aderezo de cebolla, ajo y ají. Para que se cocine esa cebolla. Y con el fondo de carne, mojamos la olla a presión. Solo un poquito de fondo para levantar el dorado de la olla. Vamos a agregar los cortes de cerdo. Eso hay que sellarlo nomás, ¿no? No, ni por eso. Yo le he dicho a Selin que ya está. Yo también creo que ya está. A ver, ayúdame, porque se me va a quemar la cebolla. Ya, este... ¿Con qué te ayudo? Sácalo, si ya está, lo sacas acá. No, ya se quema. Agarra con pinza nomás y saca la pieza y ponla acá. Súbeme el fuego acá, súbeme el fuego ahorita. Súbeme el fuego. Marinada a la olla a presión. Ya, mándale, mándale, mándale. Vino blanco, oye, Charo. Ya como... Sí. Ajo, cebolla, en la olla a presión, ¿qué más? En la olla a presión no va cebolla en brunoza. La cebolla es en el otro. La cebolla blanca es en el paisoto. Dos cebollas moradas peladas. Y las vamos a cortar en ocho. Es que esto nos está sellando. En esa olla, con esta como sopa naranja que tenemos acá adentro, la vamos a sembrar con la cebolla en gajos grandes. Después, un ratito, después de dorar el chancho que pongo acá, ajo. Ajo, doras un poquito ese ajo, vuelve el cerdo con toda su marinada. Ah, ok. Y un poco de fondo de carne también. Tengo un problema, Selín. Selín, Selín, Selín. No, ven acá. Se ha quemado la olla, ¿qué hacemos? Enjuágala y la volvemos. No, es que esto, el aceite sí sirve. Con esto, acá. No hay un culpable. Solucionemos, solucionemos. Ayúdame tú, porque yo no sé sacar esta olla. Me he ido y voy y voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, estoy hecha una loca. No, es que yo dije que ya estaba el cerdo, que dijiste que hay que cocinar más. Todo bien. Solucionemos. Saca tú lo quemado, porque yo no sé eso. Dame caldo, dame caldo, dame caldo. Acá está el caldo. El caldo que va para esto, ¿es ese? Es el único que no queda. No, acá hay otro caldo. No, respira. Y ahora vamos a cerrar esa olla, presión, y vamos 15 minutos. Eso me gusta, eso me gusta, ese pasito, ese pasito me gusta, me gusta. Seguimos jugando aquí en el menú del amor, señores. Fuerte aplauso. Porque ahora tenemos dos parejas, señores, dos parejas, y vamos a jugar un juego que a mí me encanta, señores. La pareja que gane este juego se llevará un kit de recetarios del Grand Chef Famosos. Eso, 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 eso. Ahora vamos a ver qué tanto se conocen estas parejas. Por favor, todos agarren una pizarra y un plumón. Les vamos a hacer cinco preguntas. Y la pareja que logre responder la mayor cantidad de preguntas correctas será la ganadora. Ahora, espalda con espalda, por favor, espalda con espalda. Sostengan su pizarra y sostengan su plumón. Primera pregunta. ¿Cuál es el color favorito de ella? Uno, dos, tres. ¡Uy, rosado, lila, azul, azul! Muy bien, punto para la pareja de mi izquierda. Muy bien, muy bien, muy bien. Espera, papá, vamos a sacarle esto, vamos a sacarle esta quemadera, ¿ya? Espérate, espérate, papá, espérate. Echale caldo, caldo. Marisol, la cebolla va acá, ¿correcto? Este, sí, pero no sé en qué orden, porque dictó todo lo que había que poner, el vino, todo y yo no escuché nada. Sí, sí, sí. Acá teníamos que meterle el aderezo, ¿no? Ahí voy. Tengo menos alto. ¡Agregamos sal! ¿A qué? Al aderezo del triboto. Segunda pregunta. En la temporada del Granche Famosos por dos, tenemos varias duplas. ¿Cuál es la dupla favorita de él? Eh, eh. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, a ver, a la cámara, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Damián el Toyo, Damián el Toyo, las hermanas, las hermanas Aguirre. Muy bien, punto para los dos. Vamos dos a uno, dos a uno, señores. ¿Qué prefiere ella? ¿Invierno o verano? Estamos listos, estamos listos. A ver, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Verano, invierno, dijo. Verano, verano. Tres puntos contra un punto, señores. Bueno, se acabó. Se acabó para ustedes. Muchísimas gracias por participar. Y ustedes se han ganado un kit de recetarios del Granche Famosos. Tremendo. Felicitaciones, felicitaciones. Ahí lo tienen. Qué bien se conocen, eh. Qué mal se conocen, señores. Tienen que trabajar en esa relación. Conocerse un poco más. Vamos, señores. Jueguen esto en casa, por favor, eh. Por favor. Ahora sí, vamos a la cocina a ver cómo van nuestros participantes. Jueguen esto en casa. Eso es. Es... Páfalo.